Z, 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 Z... Z... ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Kuki desde Caracas, Venezuela, cofundador de Zetasensus Inicios. Y quiero a través de las Minitecas originales enviarles un saludo, primero de julio, a todos los minitequeros que hacen vida en el país y fuera de nuestras fronteras, en este Día Nacional de las Minitecas. Vaya mi abrazo fraterno para todos aquellos que hacen un trabajo con profesionalismo y excelencia. Este sábado primero...